La Comisión de Mediación y Diálogo que se autoconvocó para buscar una solución a la crisis en el Consejo Nacional Electoral se reunió con el consejero de mayoría, José Cabrera, y el de minoría, Enrique Pita. Ambos confirmaron estar abiertos a buscar consensos para dar viabilidad a procesos y reglamentos necesarios para las elecciones de 2021. La presidenta del organismo también mostró su apertura a esta posibilidad. Si todos los vocales confirman aquello, la intención es una reunión entre comisionados y consejeros para iniciar la mediación.